Y hasta ahí lo que tengo aquí, tengo... No sabía qué decirle, mon. Un gallito. ¿Un qué? Un gallito. ¿Un gatito? Un gallito, ¿no? ¿Un gallito? ¿Un gallito? Sí. Ah, un gallito. Un gallito. Un gallito. Un gallito. Ahí se acabó el problema. A veces a los niños le dicen cualquier cosa y al niño se queda contento. Graso error, querido anciano. Esto que carecía asunto terminado se transformó en algo realmente inesperado. Porque otro día yo siempre con la inquietud de saber, ya que todos dicen hay que estudiar, para ahí que saber, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá. Entra al baño, weón. Perdona que te lleve, weón. No, no. Ella es costumbre chilena. Ella es... Y está, y está, y está. Tú, papá. Y está, y está. Está en la ducha. ¿Y qué pasó? Lo mire y le digo, ¿qué tenía ahí? La misma pregunta. La misma, claro. La curiosidad de los niños, ¿sabes? Uno va creciendo y va creciendo y va curiociendo. ¿Qué tenía ahí? Ya, ándate, bajuena tú. Dale, te bajuena. No me hagas enojar. No puedes enojarte. No. Por ningún motivo. Yo creo que eres mi madre. Creo. Creo. Tienes la obligación de enseñar a esta criatura. Tienes la obligación de enseñar a esta criatura. ¿Qué tenías ahí? ¡Qué, weón! La curiosidad de los niños. Yo le hace. ¿Y qué te dijo? ¿Sabes lo que me contestó, weón? ¿Qué? Un gallito. ¿Otro gallito? Otro gallito. Oye, ahí se acabó el problema, se terminó. Y vamos a otro cuento, otra cosa. No, weón, no. Ahí, en el sol, weón. ¿Cómo es posible? No, no. No, claro, claro. No, no. A ti te habrías casado lo mismo, no? Es lógico, un gallito, un gallito. Un día, yo estoy agachadito en la cerradura que da al cuarto que tiene, la cuarta del cuarto de la estalla. O sea, el dormitorio de tus padres. Exactamente. ¿Verdad que es ahí, weón? ¿Y? Estaba mirando con el ojito en la cerradura. Daba justo el lecho de ellos, de mis progenitores. Estaba ahí calladito en el ratito, weón. Una media hora. Y de repente ya va a chavito, llega mi hermano por atrás, me pega la lanza a catar la cueva, weón. Y me dice, ¿qué estáis haciendo ahí, cabrón, moledera? ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón, no! ¿Qué venía a interrumpir? ¿Qué estáis haciendo? ¡Cállate, weón, no! Estoy mirando una pelea de vallos, weón. Oye, weón, en realidad, cosas que pasan de ahí, ayer. No sé, pero siempre tengo yo mis dudas. Los viejos somos curiosos, ¿eh? Perdóneme la curiosidad. No, no, está bien, no te estoy creyendo, weón. Yo tengo mucha paciencia, weón. Sácame de una duda. ¿Quién ganó la pelea? Parece que ganó el gallito de mi mamá porque me comió el cogote de mi papá. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! Tío, tío. Está bien, está bien. Cuéntate un chiste, tío. Cuéntate un chiste. Oye, Tatín, es notable, Tatín, ¿eh? Leo, Tatín, la vez anterior que vino se lo pregunté y usted me dijo una respuesta. ¿Cómo le van en el colegio? ¿Tiene buenas notas? Ya te dije, Mateo. Le dijo que no era para cachipurrearse, pero... ¿Como las huevas? No es para cachipurrearse, pero me da como las huevas. ¿Qué es para cachipurrearse?